Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 1079 del manga, el cual si esto no reacciona a él, si no lo habéis hecho os dejaré un link en la descripción por si queréis echarle un ojo, ya sabréis que obviamente me ha encantado. Obviando las dos primeras páginas, que sí que son un poco mediocres, teando incluso un poquito a malas, el resto del capítulo es completamente impresionante. Entre la aparición de esos personajes que yo al menos en lo personal, en lo absoluto me esperaba, y todo el fanservice, buen fanservice, que nos ha dado Oda a través del frente abierto de Shanks y de Keith, es un capítulo para gozárselo enormemente, para vivir ese hype y para tener aún más hype todavía para lo que se nos viene dentro de unos pocos capítulos. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! El capítulo titulado La tripulación de un Yonko, los piratas del pelirrojo, comienza con un flashback de hace unas horas que nos permite conocer un poco acerca del plan que York llevó a cabo para pasar desapercibida como traidora, hasta que decidió rebelarse a sí misma. Empezando por ver a la propia York, decirle a los Serafín que tiene un problema mayor al esperado, y es que el gobierno mundial no solo busca deshacerse del cuerpo principal de Vagapank, sino que también de sus cinco satélites, incluyéndole a ella. Por lo tanto, se ha visto en la obligación de pensar un nuevo plan, el cual consiste en que ellos, los Serafín, se muevan por todo el laboratorio deshaciéndose de los obstáculos que les supondrían un problema. O lo que es lo mismo, que maten a todos, los que están encerrados en el laboratorio, menos a ella y el cuerpo principal de Vagapank. Y que para que mientras intentan lograrlo no lleguen a la conclusión de que es la traidora, ese Snake le petrifique frente al resto y luego en secreto le despetrifique. Plan que como ya vimos en el presente, los Serafín llevaron a cabo bastante bien. Y con York diciéndoles que tan solo hay un lugar en el laboratorio que no deben de destruir, es como acaba este flashback. Volviendo así al presente, viendo ya no solo a los habitantes de EGED empezar a evacuar la isla en un barco, Yasentomaru y los 50 pacifistas que la acompañan para hacer frente al gobierno mundial estar listos para ello, sino que además un auténtico bombazo que en lo absoluto me esperaba. Y que hypea aún más lo que está por venirnos en EGED, la aparición del barco de los piratas de Kurohige. Antes de hablar sobre esto último, quiero detenerme en esta primera parte del capítulo para comentar otros detalles que podemos deducir o de los que simplemente se pueden hablar del primer frente abierto del capítulo. Como por ejemplo el hecho de que parece ser que al menos de momento los cuatro Serafín que hemos visto son los únicos cuatro Serafín que existen, al menos en EGED, puesto que si existiesen más, entiendo que York también les hubiese dado las órdenes a ellos en lugar de tan solo hacerlo con estos cuatro Serafín. Por lo tanto, si existen más Serafín o no se encuentran en EGED, o justo sí que puede que se encuentren en EGED, pero se estén desarrollando ahora mismo. De hecho, cabe la posibilidad de que ese sitio misterioso que York les ha dicho que no deben de destruir del laboratorio, puede que sea donde se están desarrollando el resto de los Serafín para que así York una vez hubiese acabado. Con todos los que podrían darles órdenes, pues fuese ella quien tomase el control de ellos de la misma manera en la que lo ha hecho con estos Serafín. Que bueno, no lo explica tampoco muy bien Oda, al menos de momento, pero también hay que preguntarse por qué Narices York es la única capaz de entre todos los Vegapunk de darle órdenes a los Serafín. Porque en principio el Serafín puede ir actualizando las órdenes que reciben, así que o de alguna manera ha conseguido tener una autoridad superior al resto de los Vegapunk, o sinceramente no entiendo muy bien por qué los Serafín únicamente le hacen caso a ella y no al resto de los Vegapunk. Y ahora sí, con respecto al tema de los piratas de Kurohige, la mayor pregunta que todo el mundo se está haciendo es quién Narices se encuentra en ese barco. Yo en lo personal sí que descartaría a Kurohige porque recordemos que hace muy poco tiempo se estaba enfrentando con Law, y aunque por supuesto que cabe la posibilidad de que justo cuando dejásemos de ver esa batalla a Kurohige le derrotase y de alguna manera sea capaz de moverse muy rápido con el barco, es cierto a su vez, creo yo también, que si Oda nos mostró a Kurohige estando en ese lugar, quiero creer que es para que podamos descartar esa opción y que por lo tanto pensemos en que otros personajes se pueden estar dirigiendo a Ejet, siendo, creo yo, los más probables o Siliu por el hecho de ser otro Spachin más y así juntarse en una misma isla, Zoro, Siliu y el Serafín de Mihawk, aunque no sea el Mihawk como tal, pues oye, algo realmente parecido a eso tenemos, y puede que sea también Aokiji. Y al fin y al cabo, no sería para nada un mal momento para que él apareciese, justo un lugar con mucho frío, un lugar en el que se encuentra el gobierno mundial, y bueno, que además llevamos sin verle, desde Panjatar, una isla, por cierto, también con gran parte de frío, y en la cual recordemos que era la base previa de Vegapunk. Así que creo yo que en lo absoluto sería una locura pensar que la persona que se encuentra en ese barco es Aokiji, y así de esta manera enterarnos al fin cuáles son sus intenciones reales, si favorecer a Kurohige, si favorecer no al gobierno mundial como tal, pero si a aquellos que pelean por él bien estando dentro del gobierno mundial, o si puede que quiera, también favorecer a los Mugiwaras por el tema de Robin, porque puede que él haya sabido que Saul se encuentra vivo, o vete a saber. Pero desde luego es que hay muchas razones por las cuales Aokiji podría aparecer, y me haría una ilusión tremenda que fuese él, porque finalmente se nos irían desvelando algunos misterios relacionados con su personaje. Regresando con el capítulo es como nos movemos al buff, donde nueve bandas piratas aliadas a Shanks de cuestionable fuerza, por las pintas que me llevan y su forma de hablar, están plantados con sus barcos frente al Victoria Punk de Keith, a quien con mucha soberbia le están diciendo que no se crea que es capaz de hacerle algo a su capitán Shanks, y quien se queda sorprendido porque estos mamarrachos que le están hablando con tanta chulería, sean parte de la fuerza militar del pelirrojo, no considerándolos ni dignos de estar en el nuevo mundo. Comentándole a Killer que aunque la mayoría sí que parezcan unos Don Nadies, tampoco hay que venirse demasiado arriba, puesto que entre sus filas algunos nombres famosos sí que hay, pasando a responderle Keith que aunque todos fuesen unos Don Nadies, eso no haría que no lo diese todo contra ellos. Pasando en ese instante a ver a Shanks decirle a sus tripulaciones aliadas que hagan retroceder sus barcos, lo que les pilla por sorpresa al tener una total voluntad de no permitir a los piratas de Keith que pongan un solo dedo sobre su capitán, pasando a responderles este que lo sabe y que lo aprecia, pero que igualmente muevan los barcos, petición que hace mientras se dirige a su propio barco y recibe un baño de masas por parte de sus aliados, los cuales demuestran tenerle un cariño enorme. Para terminar por decirles que recuerden que sus aliados son famosos por ser débiles, tomándoselo a algunos como si fuese una broma y otros como una verdad absoluta al de verdad, considerar que si siguen vivos a día de hoy es gracias a estar bajo la protección de su bandera. Tras terminar de despedirse de sus aliados, Shanks finalmente sube al Red Force, donde Luke y Roo le comenta que puede estar tranquilo, que se desharán de los piratas de Keith fácilmente, respondiéndole a su capitán que no subestime tan rápidamente lo mucho que crecen en poco tiempo los jóvenes de hoy en día. Al fin y al cabo, por algo han puesto sobre su cabeza una recompensa de 3.000 millones de berries, pasando a preguntarle a Yasopp si ya se han recuperado de sus heridas de Wano, respondiéndole el padre de Usopp gracias a haberlo podido comprobar con su gran haki de observación, que a él le parece que están bastante bien, además se nota que tienen muchas ganas de pelear, respondiéndole de vuelta a Shanks que eso es bueno. Quien sin detenerse un solo instante, le pregunta a Hongo si ha podido obtener alguna información acerca de Kurohige, respondiéndole a su Nakama que no, solo que salió de la isla pirata, pero que ni idea de hacia dónde ni buscando qué, respondiéndole de vuelta al Yonko que creía fervientemente que iba a dirigirse a Wano. Para terminar, Hongo por darle un informe con muchísimos datos sobre Keith a Shanks para que éste los analice detenidamente. Cuando de repente Keith comienza a traer muchísimos metales hasta poder crear un cañón de riel con el que activar su Damneth Punk, técnica que recordemos que era su as en la manga antes de su despertar y con la que golpeó muy fuertemente a Big Mom, es decir, una técnica muy poderosa que fácilmente podría destruir a todos los barcos de los aliados de Shanks, tal y como el propio Shanks es capaz de ver a través de su muy avanzado hacky de observación que ocurre en el futuro. Así que buscando evitar que eso se dé, mientras ordena a Dory y a Brogy que tomen sus posiciones, abandona el Red Force y salta sobre Keith lo más rápido posible, tanto como para llegar a donde el Supernova se encuentra antes incluso de haber podido cargar su técnica al completo y con Kamuzari, o lo que viene siendo lo mismo, aversión a Dios, ataque que el mismísimo Roger usó contra Oden cuando éste le pidió pelear en serio, no solo consigue hacer desmayar a muchos nakamas de Keith por el hacky del rey que desprende, sino que además deja completamente KO tanto a Keith, que es quien recibe el ataque de lleno, como Killer, que intentó acercarse a su capitán para ser él quien mayormente sufriese el daño de la técnica, generando así un miedo enorme en el resto de la tripulación de Keith que ha logrado mantener la consciencia despierta, lo que lleva a que inmediatamente le entreguen las copias de los Rose Ponyclips y le supliquen piedad, lo que parecía haber funcionado al Shanks comenzar a abandonar el Victoria Punk, pero para su desgracia Dory y Broggy se estaban preparando para lanzar su ataque combinado, y mientras les dicen a los piratas de Keith que si van por ahí apuntando sus cañones a las tierras de la gente entonces deben estar preparados para recibir lo mismo, lanzan su mítico Hakoku, técnica también conocida como Nación Guerrera y que no solo vimos en Little Garden a mano de estos dos gigantes, sino que también en Whole Cake a través de Big Mom, y con el Victoria Punk partido por la mitad, y con todos los piratas de Keith cayendo al mar habiendo sido destruidos, con una enorme facilidad por la combinación de estos dos gigantes y un muy serio Shanks, es como acaba este auténtico capitulazo. ¡Qué auténtica barbaridad de capítulo! ¡Qué locura que tras 1079 capítulos finalmente hayamos tenido la oportunidad de ver a Shanks atacar más a la ofensiva fuera del Haki del Rey, aunque bueno, parte de Haki del Rey por supuesto que también tenía esta técnica, pero es que al fin y al cabo, antes, siempre que habíamos visto a Shanks, era o puro Haki del Rey, o atacando entre comillas a la defensiva, deteniendo el puño de Akainu que iba a acabar matando a Kobi. Más allá de eso, no habíamos visto nada acerca de Shanks y finalmente en este capítulo hemos tenido la oportunidad y no ha decepcionado en lo más mínimo, llevando a cabo el mismo golpe que Roger llevó a cabo contra Oden y dejando completamente KO a Kidd. Aunque aquí, por mucho que sea muy emocionante y que todos nos lo hayamos gozado enormemente al leerlo, creo que tampoco tenemos que venirnos demasiado arriba, como incluso admito que yo me vine demasiado arriba, no se malentienda, ayer con la reacción, ya que lo primero que se me vino a la mente es que Shanks es capaz de one-shotear a Kidd, significa que está muy por encima del nivel de fuerza del resto de los personajes de One Piece e incluso del resto de los Yonkos. Pero recordemos también que en Wano, al principio de Wano, en el primer enfrentamiento de Luffy Kaido, lo que acabó llevando que Luffy fuese a la cárcel de Wano, Kaido también one-shoteó a Luffy y de un único golpe le dejó en un tan mal estado como Shanks ha dejado a Kidd. Así que tengamos en cuenta que Oda este tipo de cosas las hace bastante recurrentemente, sobre todo con Luffy, y que luego de hecho acaba pasando también lo que Shanks ha comentado en este capítulo, que los jóvenes de hoy en día como que avanzan muy rápidamente, así que si acaban consiguiendo sobrevivir a ese tipo de ataques suelen ser capaces de luego adaptarse, de aguantarlos y de esa manera poder hacer frente, más a sus rivales tal y como ha hecho Luffy con muchísimos de sus enemigos siendo el más reciente Kaido. Así que aunque sea fácil venirse arriba y aunque creo que a todos nos gusta habernos venido arriba por ser Shanks, un personaje muy querido y muy misterioso en este tema relajémonos un poco para luego tampoco llevarnos decepciones y comenzar con las típicas discusiones de que no tiene sentido, que alguien le pueda hacer un poco de frente a Shanks cuando consiguió one-shotear a Kidd. Ya han habido ejemplos anteriores en los que vemos como los jóvenes aprenden muy rápidamente, así que sobre todo nos tenemos que atar a eso sin desmerecer por supuesto lo que ha hecho Shanks en este capítulo de la misma manera en la que no desmerecemos lo que hizo Kaido en todo Wano. Y hablando de Shanks, sinceramente me encanta esa aura tan misteriosa que rodea al personaje porque es que al fin y al cabo claramente se ve que es un personaje como bueno que tiene muchísima bondad, de hecho en este mismo capítulo vemos un ejemplo de esa bondad al bajo ningún concepto querer ver a la gente a la que protege recibir algún tipo de daño por parte de Kidd, pero por otra parte es precisamente tan misterioso que a su vez me hace dudar mucho de cuál puede llegar a ser su verdadera personalidad y cuáles pueden llegar a ser sus verdaderas intenciones. No creo que llegue a ser alguien malvado en lo absoluto, pero sí que quizás puede caber la posibilidad de que acabe en algún punto siendo un poco un antagonista de Luffy que no un villano, diferenciemos bien esos dos términos. De hecho, si nos paramos a pensar bien hay una cosa en la que parece que Luffy y Shang sí que son bastante diferentes y es que Luffy, como ya sabemos es un claro ejemplo de él, busca la libertad por delante de prácticamente todo. Ya no solo la suya, que principalmente sí, sino que también la de otras personas. Por eso se enfada tantísimo cuando la gente tiene esclavos o cuando llegan a ser racistas con los yogins, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y por otra parte tenemos a Shang, que aunque no sea una persona opresiva, al menos por lo que hemos visto hasta ahora, sí que es una persona que parece tener el control sobre todo el mundo. De hecho, en este mismo capítulo hemos visto cómo Hongo le ha dado un informe muy extenso, casi como si fuese la Wikipedia de Keith. Y claro, si tiene toda esa información acerca de Keith, si tiene un informe muy detallado acerca de la vida de Keith, probablemente también la tenga de muchos otros personajes. Y realmente, claro, aquí te paras a preguntar por qué narices quiere tener esto, Shanks. Realmente porque lo que más prioriza es mantener la balanza en el mundo. Lo que, oye, tendría bastante sentido. Pero claro, luego ves lo que vimos al final del arco de Wano de que dijo que ahora sí se iba a poner a encontrar el One Piece. Y ahora en este capítulo vemos que obtienen los Rose Ponyclips de Keith y me hace preguntar qué es lo que busca con todo esto. Es decir, parece que no quiere dejarle a Luffy que sea él quien se convierta en el rey de los piratas y quien lo logre llevar todo a cabo, sino que el propio Shanks parece que quiere meter mano en algo. Y eso es lo que me hace tener ese gran misterio por parte de su personaje. Por una parte, la verdad es que me emociona mucho, pero por otra parte, sinceramente, me da un poco de miedo porque es un personaje muy querido y dependiendo de por dónde acabe tirando Oda puede ser fácil acabar cargándose a este personaje. Pero bueno, yo por supuesto tengo fe total en Oda. Creo que es una persona que ha llevado a cabo temas muy complicados como por ejemplo el viaje en el tiempo de manera mucho más efectiva y mucho mejor esperada de lo que la mayoría de la gente creía. Así que si quiere darle más profundidad a Shanks convirtiéndolo no en un villano, sino que quizás en un antagonista por las ideas que tiene que chocan frente a las de Luffy, confío sinceramente en que lo acabe llevando bien. Pero bueno, todo esto son muchísimas hipótesis que pueden acabar en nada porque quizás Shanks simplemente acabe siendo más de lo que hemos visto hasta ahora que ojo, estaría bien. Pero es cierto que por otra parte, oye, me gustaría que Oda jugase un poquito más con su personaje. No sé, no sé muy bien por dónde acabará tirando el mangaka. Y para ir terminando quería hablar acerca de Keith. Bueno, quizás más de los piratas de Keith, más concretamente. Y es que aunque el propio narrador nos ha dejado claro que han acabado destruidos, es bastante importante el darse cuenta que la palabra que ha usado es destruidos. No ha dicho que hayan muerto, no ha dicho que hayan desaparecido, no haya dicho que hayan acabado, terminados. Han sido destruidos. Que es algo que se podría llegar a usar como un sinónimo de derrotados, pero algo más bestia. Por lo tanto, con esto lo que os quiero decir es que en lo absoluto creo que estén muertos y que sean personajes que no vayan a volver a aparecer en One Piece. Pero claro, como narices van a salir de esta situación si van a acabar teniendo más juego en el futuro de la obra. Siempre cabe la posibilidad, por supuesto, de que aparezca alguien inesperado, puede que algunos Jojins, pero lo más probable es algo que llegué a leer ayer en los comentarios de Twitter. y es que Loki, es decir, el príncipe del buff o algún subordinado suyo de su facción, vayan a salvarle por el hecho de haber acabado con Big Mom. Recordemos, una persona muy odiada dentro de la raza de los gigantes. Y para encajar con el hecho de que Dory y Brogy hayan atacado a los piratas, hayan atacado a los piratas de Kid, pues puede ser que dentro del buff exista como una especie de guerra civil. Es decir, no tiene por qué ser una guerra civil como tal, sino que simplemente haya bandos y haya enfrentamientos entre esos bandos con ideas muy diferentes. Y Dory y Brogy pertenezcan a uno de esos bandos y quienes vayan a salvar a los piratas de Kid pertenezcan al otro bando. Yo creo que es lo que más sentido podría tener, pero bueno, tal y como he comentado, también existe la posibilidad de que justo anduviese por ahí algún Jojin y les salve. Y punto. Pues hasta que ha quedado el vídeo Nakamas. Como siempre agradezco muchísimo que es un buen me gusta, que apeléis a tope el vídeo si os ha gustado. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi título en el que os informo casi al instante de cualquier noticia importante de One Piece y de cuando sean los capítulos del manga en español y en inglés de manera oficial, como los twitters y los demianas de quienes colorean las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último agradezco muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!